México tiene una relación estrecha con la siembra, cuidado y consumo del maíz. Las diferentes razas de maíces nativos y todas las preparaciones que de éstas se derivan son un pilar en nuestra dieta, cultura y tradiciones. Sin embargo, alrededor de este cultivo también existe un complejo sistema de entidades comerciales y políticas que buscan imponer sus formas de producción, comercio y consumo que no son sustentables y dañan la salud y la del planeta. Grandes corporaciones agroindustriales como Bayer Monsanto, BASF, Cargill, Singenta, Corteva y Dupont, entre otras, se oponen a avances regulatorios en nuestro país. Estas corporaciones cabildean a través de grandes cámaras empresariales que se hacen pasar por agrupaciones de pequeños productores, menosprecian la evidencia científica sobre los daños causados por el uso de agrotóxicos como el glifosato y niegan los riesgos ambientales y en la salud humana de la siembra, liberación y consumo de maíces transgénicos. Además, cuentan con poderosos aliados dentro de las instituciones gubernamentales como el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y los órganos negociadores del T-MEC en Estados Unidos y Canadá, así como en la cabeza de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. La defensa de la soberanía alimentaria en México comienza por el respeto a las formas justas y sostenibles de producción y consumo de nuestros maíces. Pongamos la captura corporativa de los sistemas alimentarios bajo la mira. Conoce más sobre esta investigación en el sitio Bajo la Mira, el control corporativo sobre los sistemas alimentarios en México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!